Efecto Lázaro Hoy en día los médicos que estudian este tipo de fenómeno lo denominan Efecto Lázaro En referencia a lo que se narra en el Evangelio de San Juan en el capítulo 11 versículo 43-44 Que dice y habiendo dicho esto, clamó a gran voz Lázaro, ven fuera y el que había estado muerto salió atadas las manos y los pies con vendas Su rostro estaba envuelto en un sudario, dicele Jesús, desatadle y dejadle ir Y como ocurre en las sagradas escrituras, este fenómeno no siempre tiene una explicación posible El síndrome de Lázaro se define como un retraso en el retorno de la circulación espontánea Después de haber cesado con la reanimación cardiopulmonar Los pacientes que son declarados muertos tras la reanimación Experimentación, un retorno improvisado de la actividad cardíaca y vuelven a la vida Bueno, según el autor, la tecnología que permite resucitar a las personas hasta 7 horas después de que su corazón haya dejado de latir Los médicos piden instalarla en los hospitales, incluso en las ambulancias de todo el mundo El proceso es complicado, laborioso, nada barato pero si es posible Las células del cerebro son viables y pueden ser cultivadas en un laboratorio hasta 4 horas después de la muerte de una persona Las células de grasa viven hasta al menos 13 horas La piel 24 horas y los huesos hasta 4 días Les dejo un video que explica como científicos e investigadores han buscado la fórmula de la vida eterna Científicos e investigadores han buscado durante décadas la fórmula de la vida eterna Hoy, por increíble que parezca la delgada línea entre la vida y la muerte es desafiada por la ciencia San Parnia, científico graduado en el Reino Unido y doctorado en Biología Molecular Asegura haber encontrado la fórmula para resucitar a una persona que clínicamente ha sido declarada muerta Parnia es el actual director del proyecto de investigación llamado Resurrección en la Universidad Estatal de Nueva York El médico describe a detalle en su libro titulado El Efecto Lázaro La metodología científica para devolver a los muertos la vida Ahora sabemos que recién cuando una persona se convierte en cadáver que sus células comienzan a morir El cuerpo muere, pero si manipulamos bien estos procesos podemos hacer que el corazón vuelva a funcionar y traerlo a la vida El procedimiento de Resurrección consiste en inyectar una sustancia de gel al cuerpo del fallecido Misma que a través de catéteres llega a las arterias, con lo cual se baja la temperatura corporal de 37 a 32 grados Después se conecta la persona a un oxigenador y esto activa la circulación y oxigenación de la sangre Así la actividad metabólica de las células se reduce, evitando su muerte Zamparnia asegura que esta tecnología permite resucitar a las personas hasta 7 horas después de que su corazón haya dejado de latir Si implementamos bien este método, las personas pueden volver a la vida sin ningún daño cerebral Él y su equipo de investigación afirman que las neuronas pueden ser preservadas varias horas después de la muerte Que las células grasas del cuerpo humano viven 13 horas, las de la piel 24 y las de los huesos, hasta 4 días El efecto Lázaro ya es aplicado en hospitales de Japón y el continente europeo Zamparnia y su equipo de médicos consiguieron resucitar al centrocampista congoleño Fabrice Mwamba Quien se desplomó en el minuto 41 del partido entre el Tottenham y el Bolton de la Copa de Inglaterra Tras someterse al procedimiento fue resucitado en el London Chess Hospital y obtuvo una segunda vida después de un paro cardíaco El problema que hoy tenemos es que todos estos avances no están siendo bien implementados Entonces su oportunidad de vivir estará sujeta a donde te encuentres, a qué hospital te lleven, qué doctor te atiende Pero lo que sabemos es que si implementamos bien este método, las personas pueden volver a la vida sin ningún daño cerebral Lo que un día fue imposible para la ciencia hoy parece ser una realidad La pregunta es, ¿cuánto cuesta esta técnica de resucitación y a quiénes puede ser aplicada? Zamparnia asegura que el efecto Lázaro es una técnica científica que debería implementarse en todos los hospitales del mundo Así, miles de personas clínicamente consideradas muertas literalmente volverían a la vida Gracias a la ciencia El profesor Zamparnia, director de investigación de resucitación, dice En su libro, el efecto Lázaro indica que la reactivación del cerebro es un momento peligroso y exige un manejo adecuado Este profesor ha aplicado exitosamente un método que consiste en bajar la temperatura de los pacientes Para que el cerebro lleve a cabo su proceso lentamente y no colapse en el intento Interesante, ¿no creen? ¿Qué puedo decir de todo esto? Probablemente la muerte ya no es lo que era Y la ciencia está en mora de ofrecernos una nueva definición de vida Miguel Blanco Un periodista español hace entrevista al doctor Miguel Ángel Pertierra Que nos explica un poco del efecto Lázaro Sufriste una experiencia de ACM también, ¿no? También Estuviste cercano a la muerte Cuéntame un poquito esa experiencia y si te cambió la vida Pues precisamente, después de un accidente de tráfico, un accidente de moto Muy fuerte Sí, bueno, con mala sombra Un accidente típico accidente que te impacta un coche Vas en la moto y en un momento determinado te llevan al hospital y allí sufrí o tuve una experiencia cercana a la muerte ¿Eran compañeros tuyos los del hospital? Sí, eran compañeros que habían batallado conmigo durante muchísimos años Más de 20 años, casi 20 años, habíamos trabajado juntos, codo con codo De hecho, pues conocíamos todos y bueno, es una experiencia totalmente alucinante Nunca mejor dicho, cuando... y no alucinatoria, ¿eh? Yo tengo que decir Porque en ese momento que yo me vi desde arriba, vi entrar y salir personas que después tuve la posibilidad de... ¿Estabas en el quirófano o...? En un área que le llaman área de crítico Marea de crítico está en una camilla donde realmente las personas que sufren un traumatismo, un accidente Alguien que está muy grave, los enfermeros, los médicos, los auxiliares Van a intentar salvar a la persona sí o sí Entonces, como digo, lo vi desde arriba Vi como en un momento determinado mis compañeros pues estaban intentando reponerme de esa hipotensión tan brusca Que me hubiera producido una parada cardíaca, si me hubiera pasado en la calle en un momento determinado Pues vi a mi compañero, ya digo, trabajar, personas entrando y saliendo Que tuve la oportunidad de ver cómo, bueno, entraban, salían, cómo se movían Y bueno, y también otro elemento como el efecto túnel, un túnel muy especial y un lugar... Tal y como lo cuenta Ramiro Moody en el libro, o como lo han contado millones de personas, ¿veías eso? Sí, el túnel era un tanto especial, el túnel, fíjate que no tenía ninguna luz al fondo Al contrario de lo que puede decir la doctora Blackmore, que es una de las grandes detractoras Que dice que, bueno, que el túnel se ve porque en un momento determinado las pupilas se dilatan Y el párpado hace el efecto túnel con la luminosidad superior En mi caso no había ninguna luz al fondo, eran luces laterales que giraban al sentido de la aguja al reloj Y en contrario de la aguja al reloj, y yo me desplazaba, me desplazaba sobre ese túnel Y al final, pues, un lugar con una neblina rosa, anaranjada, un lugar de paz, tranquilidad Cuando yo realmente debía de sufrir un dolor intenso Un dolor, si la clínica del dolor diría 10 sobre 10, pues sería el 10 sobre 10 Porque tenía diversos traumatismos muy importantes En cambio, tenía paz, tranquilidad Yo siempre digo que si en algún sitio está el paraíso, debería estar ahí ¿Volviste? ¿Cómo fue la secuencia? Sí, igual que salí como si fuese un velcro, la entrada fue como el caer algo sobre otra vez la camilla Como encastrarse el cuerpo, algo sobre mi cuerpo, el cuerpo sobre otra cosa más Algo muy llamativo, muy curioso ¿Y cuando regresaste sentiste los dolores ya? Sí, sí, un dolor tremendo, tapado solamente por una sábana, cables por todas partes Enchufado también por todas partes, dolor en la espalda, en el brazo, por todo, ya digo ¿Y escuchabas a tus compañeros diciendo, se nos va, o pasa esto, trae esto, trae lo otro? ¿Lo escuchabas todo y eras consciente de ello desde ahí arriba? Desde ahí arriba podía ver todo Podía ver cómo rompían desde luego, cortaban la ropa, ponían los sueros Me ponían los electrocardiogramas, me ponían todos los aparatajes Y bueno, como ahora mismo está el personal viéndonos hablar Pues ellos podían verme, o sea, podían tratar mi cuerpo y yo podía verlo a ellos ¿Y qué opinas de eso que dicen, o una onda que hay por ahí, ha dicho una doctora Que dicen que todo eso que se cuenta que se vive en ese trance Son alucinaciones del cerebro, producidas por nuestro propio cerebro Claro, la medicina tiene que intentar explicar y intentar dar soluciones a todo lo que ocurre Cuando, por ejemplo, el efecto túnel se puede explicar por la vidriase, por la dilatación pupilar Por aumento de oxígeno, perdón, disminución de oxígeno, aumento de hídeo carbónico La alucinación es por ese aumento de hídeo carbónico Como ocurre, por ejemplo, en personas que tienen problemas respiratorios De hecho, hasta hay algunas películas que hablan sobre este tema Dan información sobre este tema Te voy a dejar la continuación de algunas películas Y dime cuál de ellas has visto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!